Música Continuamos con la información del día, estamos en Linkeado. Mire, ya le cambio el nombre del programa, le cambio el... No tiene micrófono prendido, señor Pepe Álvarez, vamos a prender el micrófono primero. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a Linkeado, Pepe. ¿Qué dice? ¿Cómo está Marita? Muy bien. ¿Todo lindo? Todo lindo. A ver, me lees. Fantástico. Fantástico. Hemos visto, y estábamos hablando desde temprano, Pepe, que la mesa de Pascua es complicada en estos días. Sí, yo lo creo. Armarla y demás. Se pide que no haya aglomeraciones y en las puertas de las pescaderías los han organizado bastante bien, con espacios, la gente está respetando los espacios. Mucha gente acá. Pero mucha gente. Muchísima gente. Mucha gente, sí, así es. Mucha gente circulando por la avenida de España. Por todos, aunque... Sí, mucha gente, mucha gente circulando, mucha gente circulando. Claro, de todas maneras decir también que hay, también hay mucho más control. ¿Usted ha visto más control? Sí, mucho control de circulación. No sé, veo gente en la calle que me dice de control. No, pero la policía está en la calle, está pidiendo los contos, los permisos y los controles. Sí, también está en la calle, pero la gente sigue estando también. También, sí. Sí. A ver, ¿sabe qué me preocupa? Me preocupan dos cosas. El mensaje de la ministra, el mensaje de la ministra de la ministra, bueno, le digo que la nota del Sonda fue tendencia en el mundo, con la nota de la ministra, hablando de los casos que esperan para San Juan, 40.000 casos para San Juan, casi 500 internados. Realmente una nota durísima, muy dura por parte de la ministra, pero también me impacta mucho lo que está pasando en Mendoza. Está muy cerca. Está muy cerca en Mendoza, lo que pasa en Mendoza no es un tema menor. A ver, hay que diferenciar lo que Pepe habla. Por un lado es los datos que dio ayer la ministra de Salud de la provincia de San Juan, Alejandra, venerando para las proyecciones en la provincia, y otra cosa es lo que ya está sucediendo en la ciudad de Mendoza. Es decir, las proyecciones que da la ministra en San Juan para San Juan realmente causan escalofrío. Sí. Me parece que corresponden a un modelo matemático, son modelos matemáticos, están modelados así, sobre una población como la de San Juan bajo determinadas características y condiciones que hacen los infectólogos. La gente que se dedica a trabajar en esta área. En principio, a mí personalmente me parece que están, digamos, son muchos. Me cuesta asimilar que puedan ser ciertos. De todas formas, la ministra dice como da un número que debe ser como máximo. Lo que más impresiona mucho también es lo que está sucediendo en la provincia de Mendoza. Mendoza ya tiene casi 40 casos, ayer tiene 40 casos, esta noche vamos a saber cuánto más están sumando, tenían 38 casos hasta el día de ayer, tienen varios muertos, pero también tienen médicos y enfermeros que también han sido contagiados en la provincia de Mendoza. Y en Mendoza como que avanza rápido, lo tenemos demasiado cerca al tema. Así que con lo cual, bueno, no hay que bajar la guardia. Sí. No hay que bajar la guardia. Y por eso me preocupa la gente en la calle. ¿Qué quiere que le diga? Me preocupa mucha gente en la calle, vemos la avenida España y se lo mostramos a la gente y vemos mucha gente en la avenida España. Me preocupa la gente en la calle. No hay que bajar la guardia. Todavía me parece que falta mucho. No digo que falta poco, creo que todavía falta mucho. No es que la semana que viene, no es que a mediados de mayo. A mí, para mí todavía falta que llegue el invierno. ¿Está? Y a mí me parece que este tema lo tenemos que seguir manteniendo porque si no tenemos los problemas que tiene Europa, los problemas que tiene Estados Unidos, que son verdaderamente catastróficos. Hay que insistir que en esa parte roja del mapa que usted tiene atrás suyo, las temperaturas... 2.000 muertes en Estados Unidos. Las temperaturas son mucho menores a las que hoy tenemos en Argentina. Sí, pero ya están en primavera. A ver, ya Nueva York, ayer... Por eso digo, no hay que relajarse porque Argentina va a ingresar a esas temperaturas bajas. Vamos a ingresar nosotros a un clima frío. Lo que pasa en España, lo que pasa en el Reino Unido es impresionante. Lo que está pasando en el Reino Unido, uno habla de España y de Italia, pero resulta que el Reino Unido, es decir, en estas proyecciones matemáticas, así como hace la ministra de San Juan, las proyecciones matemáticas que hacían sobre el Reino Unido, era superior a España, Italia y Francia sumados, lo que va a pasar en el Reino Unido. Superior a Italia, España y Francia sumados. Entonces, digo que no hay que bajar los brazos, hay que seguir cuidándose, la gente tiene que estar adentro, no tiene que andar paseando por la calle. Ese es un tema. Es tan grave la cosa, es tan grave la cosa, que Cristalina Giorgieva, la directora del fondo del FMI, ya le quedó chica la crisis del 2008. Dice, fue para atrás. Le quedó chica la crisis del 2008 y ahora habla de la crisis del 30, de 1929, la crisis global de 1929. Y donde el panorama que da desde el FMI, hablan de que los países que más van a sufrir, van a ser países como el nuestro. La crisis, la otra pandemia, la pandemia económica, los países que más van a sufrir, van a ser países como los nuestros. Los países subdesarrollados, los países en vías de crecimiento. A ver, ¿a qué se refiere? A todo el hemisferio sur. Se refiere a todo el hemisferio sur, que es donde se encuentran todos estos países, donde estamos nosotros en estos países. Y él ya habla de la pandemia económica. Le quedó chica la crisis del 2008 y ahora está mirando lo que pasó en la crisis de 1929 y la crisis del 2030. Otro tema que, obviamente, que estas cosas no... Ahí está, duro pronóstico del FMI prevé la peor caída desde 1929, que los países pobres y con deuda insostenible como Argentina, vamos a correr un gran riesgo. Yo no tengo duda de esto, de que económicamente lo que sucede es que no sé qué va a pasar desde la economía en el mundo. Porque un tema es esta economía en el mundo y otro tema que se está planteando y pensadores, pensadores, filósofos, que están tirando ideas, están poniendo, digamos, están mirando de que el tema de las pandemias en el mundo, de que los virus ya no es tan importante, parece ser, que alguien tenga una bomba atómica o tenga el avión hipersónico y que tenga 25 machos de velocidad y que pueda cruzar el Atlántico en 15 minutos. Hoy parece que el problema no pasa por ahí, y hoy parece que el problema pasa porque la naturaleza está ofreciendo situaciones como esta del coronavirus y que transforman en una pandemia y que tiene una velocidad de crecimiento impresionante y que el planeta, la humanidad, no está en situación de defenderse. Y entonces, hoy se está analizando qué sistema político va más profundo. Esto es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Bien. Habla de la economía. Bien. Bueno, el análisis más profundo es que el sistema político es el que puede hacer que la humanidad pueda sobrevivir. Si un sistema político donde la democracia es un sistema, o un sistema como el de China, donde el autoritarismo es el que pueda triunfar al final de esta historia. ¿Quién va a ser el ganador después de esta pandemia? No estamos hablando como país, sino como sistema. Se está yendo más al fondo, más profundamente, más allá que el sistema económico. Digo, porque el sistema político define el sistema económico. Por eso lo que hoy uno puede decir y escuchar de los economistas del Fondo Monetario Internacional, la verdad es que nadie sabe nada. Me parece que la discusión de fondo va a venir respecto de cuál es el sistema político, en definitiva, que puede resolverle a la humanidad la posibilidad de la sobrevivencia. Y no son dólares. Y no son oro ni es petróleo. Es un sistema político. Y entonces se analiza un sistema político que es el de China. Dice, a ver, ¿cómo China resolvió el problema? Y lo resolvió de prepo. Lo resolvió con autoritarismo. Y bien, ¿y las democracias del mundo cómo están? Y las democracias del mundo están complicadas. Están complicadas. Están muy complicadas. Estamos hablando de comunismo. Ni por cerca estamos hablando de comunismo. Estamos hablando de que se está repensando el sistema político en el mundo. Si las democracias de Occidente sobreviven a esta pandemia y son capaces de controlarla y manejarla con un costo en vidas humanas bajo, bueno, es fantástico. Sobreviven las democracias occidentales. Pero si eso no sucede y esto se expande en el tiempo y vemos cómo la irresponsabilidad de los políticos como Donald Trump, como Boris Johnson, como este hombre de Brasil apuestan a esto, apuestan a la economía más que a la vida humana, el sistema político ahí corre el riesgo de perder frente al coronavirus. Esto es lo que se está pensando. Esto es lo que hoy en el mundo mucha gente está pensando. Bien, ¿qué sistema político le hace falta al mundo? No para resolver un problema de una guerra atómica. Que es muy difícil que se dé. Es muy difícil. Es más fácil que se dé, que aparezca otro virus. En pocos años yo he visto cuánto, tres, cuatro virus que han aparecido y se transformaron en pandemia. Es más probable que aparezca otro virus antes que suceda o se produzca una guerra atómica. ¿Por qué? Porque el virus atraviesa a todos los países. Atraviesa a todos los países. Y de forma inimaginable. Y de forma inimaginable. Y con resultados inimaginables. Inimaginables. Porque de última, este virus tiene una tasa de letalidad muy baja. Es decir, tiene una tasa de letalidad muy baja. Ahora, ¿se imagina usted el caos que otro virus tuviese una tasa de letalidad del orden del 10, 12, 15 por ciento? Pues todo esto sería un verdadero desastre. Sería un verdadero desastre. Bien. Ya lo es al desastre. Porque la economía del mundo se está parando. O se ha parado. Se ha parado la economía del mundo. Y hoy, en el pensamiento de muchas personas, muchos, pero muchos, muy importantes, pensadores, filósofos en el mundo, están diciendo, están observando, a ver, si Occidente, si la democracia occidental sobrevive a la pandemia o no. Y si sobrevive, bien. Aún así, ¿con qué modificaciones? ¿Qué es lo que se tiene que modificar de las democracias del mundo? Y del pensamiento liberal que reina en estas democracias, ¿qué es lo que se debe modificar para prepararse para otra? Porque con seguridad viene otra. No sabemos cuánto, en 15, en 10, en 20 años, no sabemos cuándo. Pero con seguridad viene otra, aparte de esta. Bueno, esto es lo que se viene. Cuando esto se defina, cuando esta historia, después de la pandemia, esto se defina, digo, ¿qué es lo que tenemos que modificar en el mundo? Ahí van a venir las redefiniciones sobre la nueva economía global. Sobre lo que puede llegar a ser el nuevo orden económico mundial. Creo que recién ahí se va a conversar. Antes, y mire, antes tenemos que salvarnos. Es lo mismo que dijo Giorgieva y el secretario de Salud. De la OMS. Claro. De la Organización Mundial de la Salud. Es decir, primero, bueno, primero resolvamos el problema de este virus. Ya hemos resuelto el de cuatro antes, en los últimos 20 años. Resolvamos el problema de este virus. Nos preparamos para el que viene. ¿Cómo nos vamos a preparar? Bueno, eso es lo que hay que resolver. ¿Cómo nos vamos a preparar? Si estas democracias sobreviven, si estas democracias sobreviven, a pesar de sus dirigentes, a pesar de sus dirigentes, si estas democracias sobreviven, bien, van a sobrevivir de qué forma. Bueno, ¿cuál es el nuevo modelo de democracia que vamos a tener? ¿Cuál es la nueva forma del Estado? ¿Es todo liberal? ¿Es todo privado? ¿Es una parte sí, una parte no? A ver, la salud pública puede seguir siendo privada, o tiene que ser necesariamente pública. ¿La tienen que sostener los Estados? ¿Cómo va a ser? Bueno, esta es la discusión que se viene antes de saber si Argentina y los países del hemisferio sur la vamos a pasar mal o bien desde lo económico, porque ellos tampoco la van a pasar bien. Bueno. Quería ampliar esto antes de empezar con la rutina. Con la información del día, sí. Vamos entonces a conocer la información de último momento. Exacto. O sea, todo lo que tiene que ver con el informe en datos y estadísticas con respecto al coronavirus en este momento en el país. Bien. Vamos. Vamos. Usted tiene el control. Yo tengo el control. Ahí lo tiene. En Argentina tenemos 1.795 casos positivos. Hay que decir que en la jornada de ayer se conocieron 80 nuevos casos que se sumaron a los anteriores. El 56% corresponde a varones, el 44% a mujeres del total, de personas que dieron positivos, del 1.795. En promedio de edad son 45 años de las personas que ya están, que cumplen justamente con la positividad. Fallecidos en el país hay 70, hay un gran número de fallecidos en las últimas horas, que corresponden al 3,89% del total de infectados. Internados en el país continúa siendo la misma cifra de ayer, 98 son las personas internadas. En Argentina, esto es, aquellas que requieren de algún tipo de mayor atención como respirador, no está siendo afectada, es lo que decía esta mañana Carlas Bisotti desde el Ministerio de Salud de la Nación, lo que es el servicio de internación de terapia intensiva, está siendo controlado, todavía puede el país mantener esta situación. El total de altas son 365, que también es importante, es decir que son ya las personas que han superado la enfermedad en el país. Son 142 los laboratorios actuales que están trabajando en todo el país, es decir que se han habilitado más laboratorios en el país, en todas las provincias para poder continuar con lo que son los testeos. Y ya hay, bueno, esto significa que son 327 test por millón de habitantes, Pepe. Bien, sobre estos números hay una cuestión que es clave. A ver, hay varios números que son claves y son los que hay que prestarle atención. Primero, la cantidad de análisis, 14.850 prácticamente se han duplicado en menos de una semana. Cuando arrancábamos la semana estábamos en los 7.000 y pico de análisis. Estos análisis casi prácticamente se han duplicado porque también se han multiplicado la cantidad de laboratorios, son 142 laboratorios. ¿Qué cosa da mucha esperanza? Este número, 80 casos nuevos, 80 casos nuevos detectados. A pesar de que se ha incrementado la cantidad de análisis, la media de casos sigue estando alrededor de los 83, 85 casos desde el 24 de marzo a la fecha, hasta el día de hoy. Es decir, esa media se mantiene cerca de los 80, 85 casos por día, lo cual da una cantidad de internados de 98, que es un número que es bastante fácil de resolver por el sistema de salud argentino. Todavía estamos holgados en la cantidad de internados. Tenemos 98 internados y tenemos, como digo, la media de 80. A pesar de que se aumentó la cantidad de diagnósticos y de test, perdón, de test, 14.850 prácticamente se duplicó en una semana, en menos de una semana. Sigue dando un total de infectados de 1.795. Bien, el test por millones de habitantes aumentó a 327 por millones de habitantes. Este es el otro número interesante. Todavía el número relacionado de infectados en el 77% tiene que ver con gente que vino de afuera. Ya sea el 42%, que es la persona que propiamente vino de afuera y estaba enferma, y los casos estrechos que son los amigos y los familiares que son muy cercanos, o llamados casos estrechos, con la persona que vino de afuera. Eso hace prácticamente el 77,15%. Hay en investigación epidemiológica, la diferencia que hay entre la suma de estos menos aquello es lo que da la investigación epidemiológica, pero la circulación comunitaria es del 11,95%. ¿De qué? Del total de casos infectados, de 1.795. Es decir que, de todos los casos, casi un 12% hoy es virus circulante. Bien, preocupante es este número, los fallecidos, porque da una tasa de letalidad de casi el 4%. Acuérdense que cuando esta historia empezó, nosotros veníamos con una tasa de letalidad del orden del 2,2, 2,3, ya estamos prácticamente en el doble, casi en el 4%, la letalidad respecto del total de infestados. Bueno, esos serían los números que hay que tener en cuenta, qué es lo que tenemos que ver. ¿Está? Esto es a nivel nacional. A nivel provincial, ¿qué tenemos? Algo importantísimo, seguimos teniendo un caso positivo. Un caso positivo y Dios quiera que así lo mantengamos por el resto de lo que dure esta negra noche. Así es, tenemos que decir que casos sospechosos siguen siendo 25 en la provincia de San Juan, no ha incrementado tampoco el número de casos sospechosos. casos descartados son 63, aislados son 191, que es decir, ha disminuido la cantidad de personas que están aisladas, que ya cumplieron la cuarentena, ¿sí? La cuarentena obligatoria que corresponde por haber estado en cercanía o haber llegado de alguna persona con algún testeo o de haber llegado de alguna provincia o del exterior. Cumplieron aislamiento ya en el país 1.639 personas. ¿En la provincia? En la provincia, perdón, sí, en la provincia 1.639 personas y el testeo por día que realiza el hospital Rawson es de 100 test por día, prácticamente. Claro. Bueno, estos son los datos de San Juan, esto es muy auspicioso, tenemos un caso, tenemos 25 casos sospechosos, 23 descartados, aislados, 191 y 1.639, que ya deben estar en su casa cumpliendo la cuarentena que cumplimos todos. Exacto. Lo normal, ¿está? Bien, vamos a las curvas del coronavirus. Vamos a las curvas, entonces vamos a tomar información que viene directamente del portal InfoAE, que hacen también un seguimiento día a día que emite, o sea, con los datos que emite el Ministerio de Salud de la Nación y tiene que ver, bueno, justamente con lo que pasa desde el 3 de marzo, recordemos que fue el primer caso que dio positivo en Argentina, tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, el primer caso fue el 3 de marzo y vamos a ver lo que sucede entonces por estas horas en el país. Bueno, acá viene lo que yo le decía recién, tenemos 80 casos ahora y más o menos por aquí es por donde circula la media, la media hasta cuándo? Hasta este día, este día es el 24 de marzo. La media desde el 24 de marzo hasta la fecha sigue estando en el orden del 85, es decir, son 85 más o menos los casos que aparecen por día. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero el valor medio está alrededor de los 85 casos. Como dijimos recién, 85 casos es absolutamente manejable por el sistema de salud argentino, teniendo en cuenta que el sistema de salud argentino se extiende a todo lo largo y ancho del país y que los casos se distribuyen a todo lo largo y ancho del país, excepto tres provincias y nosotros. Que siguen con cero, sí. Y nosotros que tenemos un caso. Uno solo. ¿Está? Una situación que se mantiene hace 14 días prácticamente. Sí, así es. A ver, vamos a la siguiente curva. Ahí tenemos el caso total de contagios y muertes, los casos positivos. Bueno, la curva de contagio sube. La pendiente sigue siendo la misma, sigue teniendo la misma pendiente, fíjese. Y no es que tiene un salto. No, 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 pero tiene la misma pendiente. Bien. Ni baja ni sube, es decir, que este ángulo, este ángulo, respecto del origen, no se incrementa. A ver, si esta pendiente se levantara, lo peor que nos puede pasar es que aquí aparezca una recta. Y decimos, bueno, tenemos una pendiente a 90 grados. Bien, no tenemos una pendiente a 90 grados. Tenemos una pendiente bastante, yo diría, por menor de los 45 grados y se mantiene. Bien. Se mantiene con pocos casos, esto es lo importante. Si de golpe apareciera, se duplicara la cantidad de casos por día y empezáramos a tener 160, 200, 300 casos, esta pendiente tiende a formarse una recta. Bien. Pero eso, gracias a Dios, no está pasando. No, la otra curva que usted tiene al lado suyo, de color rojo, tiene que ver con la cantidad de fallecidos en el país, que llegó al número 70 en este día 8 ya de abril. Si subimos, vamos a ver la próxima curva y tiene que ver con los casos importados y de contacto estrecho. Acá lo que hay que tener en cuenta es que ya los casos importados, si bien se los tiene detectados, identificados en el país, porque siguen llegando argentinos varados en otras localidades, la frontera está cerrada. Pero hay dos aviones que siguen llegando a Ezeiza, únicamente a Ezeiza, y de ahí se les hace un seguimiento a diario a cada una de estas personas que llega. Ha disminuido, uno puede notar que ha disminuido la cantidad de casos importados desde el comienzo hasta la actualidad, porque lo cierto es que son los que están identificados. Y lo que va a poder subir es el contacto, pero mínimo ha subido el contacto estrecho, que son la cantidad de personas que han estado cercanas a alguna persona que llegó de viaje puntualmente. Que, en definitiva, juntos hacen el 77% de los casos que tienen que ver con el turismo, con la gente que llegó del extranjero. La ventaja que eso tiene es que son casos conocidos. Todos casos conocidos. Estos son casos conocidos, son casos controlados. Así que lo que está bajo control es casi el 77%. Lo que está fuera de control es un 11% que es los virus circulantes. Bien, y lo que sigue después son las curvas que tienen que ver con por provincia, que vamos a conocerlas entonces en unos instantes. Hay que decir que todas las provincias tienen diferentes formas. Esto tiene que ver con las provincias que tienen. Todas son las que tienen casos. No están acá todavía las que tienen cero. Son tres provincias que aún están en cero. Pero Buenos Aires, Cava, Chaco, Córdoba, Corrientes, son las provincias que ya mantienen una pendiente creciente, por así decirlo. Y Río Negro también. Bien, acá está el caso de Mendoza, que lo decíamos más temprano, que nos preocupa por la vecindad. Estamos ya en los 40 casos. Es que sí tiene una pendiente más elevada. A ver, sí tiene una pendiente, tiene una pendiente elevada, pero se va, digamos, que es por salto. No es lo mismo que Cava o Provincia de Buenos Aires, que tiene una pendiente más definida, oeste, por ejemplo, de emisiones, que según lo que sucede es que también tiene que ver con la cantidad de habitantes. Este de Mendoza tiene casi 40 y debe tener más o menos tres veces más población que San Juan. Y tiene casi 40 casos. San Juan tiene uno. Gracias a Dios. Bueno, esta es la realidad, entonces, que hoy tiene el país con respecto a coronavirus. Recién veíamos a nivel nacional y esto es dividido por cada una de las provincias. Usted puede ver acá en color celeste San Juan y tiene solo un caso desde hace ya dos semanas que si todo sale bien, según determinado de salud pública, si el día sábado se le realiza nuevamente un testeo. Desde el 20 de marzo. Exacto. Ahí está la fecha, 20 de marzo. Tenemos un solo caso y, bueno, ahí está. Bueno, el día sábado se le va a realizar a esta paciente el segundo ya test que tiene que ver para ver cuál ha sido su evolución. Para ver si ya se le da el alta. Y si da negativo este segundo test, ya estaría en condiciones de ser recibida con el alta. Perfecto. Bien, mientras van preparando los chicos las placas de los títulos, veamos lo que está pasando a nivel mundial. A nivel mundial hay 1.503.900 casos al momento, porque esto se renueva momento a momento. Y casi ya 90.000, 89.931 fallecidos, casi 90.000 personas muertas. El total de recuperado es de 340.000. ¿Dónde está hoy el epicentro de la pandemia? Y se encuentra en Estados Unidos, el epicentro de la pandemia. En un día, en un día, sumaron más de casi 2.000 muertos, 2.000 fallecidos en un día acá. Récord que superó a Italia, que superó a España, que superó a Francia y que superó a Inglaterra. Por ahora Inglaterra también piensan que puede ser superior, como ya dijimos, a España, Italia y Francia sumado. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? Y bueno, ya sabemos lo que sucede. El presidente de Estados Unidos no quiere reconocer el problema que tienen con el coronavirus y se pelea con los gobernadores porque manda cuarentena a la gente. El punto es que la gente se muere. Y que los hospitales, el sistema de salud de Nueva York, por ejemplo, está prácticamente en la línea de la saturación. Está en la línea de colapso. Eso es lo que sucede. Bueno, resulta que militares en Estados Unidos decidieron hacer un test rápido de coronavirus. ¿Sabe cómo es? Sí, la prueba del vinagre. La prueba del vinagre de manzana. Sí. El problema mundial es que los primeros pasos del coronavirus es asintomático. Entonces se descubrió en China que uno de los primeros pasos antes de tener fiebre, antes de sentirse descompuesto, antes del malestar general, es perder el olfato. Y la gente no se da cuenta porque puede percibir algunos aromas, pero puntualmente el vinagre no lo puede percibir. Entonces esa es la nueva forma que hoy están testeando de manera masiva en algunos sectores. Para poder resolver en forma masiva, es decir, de hacer oler el vinagre. Ahora usted sabe que hay un problema con eso. A ver, ¿por qué? A ver, me parece que todas las pruebas van bien. Pero si alguien no puede oler el vinagre, yo digo, antes de declararlo con tarjeta roja, tiene que pasar a... El testeo general. Al testeo general. ¿Por qué? Porque usted sabe que los fumadores pierden mucho el olfato. Sí. Los vapeadores pierden mucho el olfato. Es decir, se pierde tanto que el umbral de disparo... A ver, ¿cómo es? Las cantidades de papilas gustativas, porque también se pierde el gusto, las papilas gustativas y olfativas, antes de llegar al nervio que traslada la información al cerebro y decodifica el gusto o el olor, pueden estar atrofiadas o alteradas por el tabaco o por el mismo vapeo. Y entonces hace falta una cantidad de partículas olfativas muy fuerte para poder detectarlo. Es decir, se levanta mucho el nivel de detección del olor. Y entonces aquellas personas pueden tener este problema. Bien. Es decir, puede suceder esto. A ver, ¿qué es lo que dice? Bien. La prueba del vinagre, entonces, consiste en que militares estadounidenses aplican un sencillo test para intentar detectar el coronavirus sin fiebre. La Guardia de Seguridad detiene a cada uno de los visitantes y le ofrece un pequeño algodón humedecido con vinagre, según explicaron en sus redes sociales. El principal síntoma para un 30% de los pacientes con casos leves es la pérdida del olfato. Según estudios recientes, y el 66% de los pacientes del COVID-19 sufren de anosmia, que es justamente la pérdida del olfato. El virus del SARS-CoV-2, o coronavirus conocido generalmente, es atrevido por los nervios. Cuando penetra en la nariz, en vez de atacar la mucosa como otros virus, ataca el nervio olfativo y bloquea las moléculas del olor, explicó Corré, en principio se trata de una afección local. Bien, 30% de los casos, es lo que más o menos es decir. De un 30% de los casos esto puede resultar efectivo, pero la verdad es que usted si está en una línea con autos pasando, lo está haciendo oler, bueno, puede tener una determinación temprana, aunque no certera, ni total, de la posibilidad de que esa persona tenga coronavirus. Si además se le agrega que pueda tener fiebre u otra cosa, bueno, termina. Y se terminó. Continuamos, entonces. Bien. Bueno, este título quedó viejo. Podría provocar la relación más profunda de nuestra existencia, alerta de la Organización Mundial del Comercio. No, esta es otra noticia. Esta es la Organización Mundial del Comercio. Dice, provee un desploma de hasta el 32% del comercio global de bienes este año por causa de la pandemia del coronavirus. Tiene que ver con lo que decía Cristalina Giorgieva esta mañana. Esta noticia es de ayer, de la Organización Mundial del Comercio, y lo que decía Cristalina Giorgieva es de esta mañana. Exacto, sí. Que la crisis es comparable ya a la de 1930. Dice, ya se ha acudido por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, y la incertidumbre en torno al Brexit, los intercambios comerciales sufrirán caídas de dos cifras en casi todas las regiones del planeta. Caídas de dos cifras. Dos dígitos. Especialmente en América del Norte y Asia. Según los economistas de la institución América Latina y Europa, también sufrirán caídas superiores al 30% en qué? En su capacidad de comerciar. Ahora, se imagina usted una caída del 30% en la posibilidad de sacar productos de Argentina que está en el orden de los 60.000 millones de dólares, 55.000 millones de dólares que tiene Argentina para exportar. Una caída del 30% de ese comercio. Y estamos hablando de que va a haber un ingreso entre 15 y 20.000 millones de dólares menos. Digo, en base a lo que está advirtiendo advirtiendo la Organización Mundial de Comercio. ¿Sabes lo que son 15.000 o 20.000 millones de dólares menos para una economía como la Argentina que está destruida? Y bueno, es la catástrofe, es la otra pandemia, la pandemia económica y es la catástrofe económica. ¿Pero qué es lo que está primero? ¿La salud o la economía? Y el mundo se está inclinando por la salud. Y estos organismos se están inclinando por la salud. A ver, no se puede trabajar enfermo, ¿me entiendes? Sí, no se tiene salud. Porque tiene una lógica, esto no es que... A ver, esto trasciende las teorías liberales y las teorías de mercado y trasciende todo. Vos no podés tener una empresa funcionando llena de enfermos. No se puede tener. A ver, se te enfermó uno y se te enfermaron 20 y se te enfermaron 20 y es una línea de producción. Entonces la lógica te dice que vos no podés tener a la gente enferma y querer producir. No se puede producir con la gente enferma. No. No se puede producir. Así que la economía se para sola. Por más que quieran abrir las puertas de las empresas y que venga la gente a trabajar y venga a confiar. Se para sola la empresa. No se puede tener una empresa trabajando en funcionamiento y produciendo con su personal enfermo. Lo que pasó en el pozo de petróleo en el sur argentino, por ejemplo. ¿Está? Bien. La Organización Mundial le responde a Trump. No politiza el coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adron... Le debo. Gibreus pidió el miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no... Gebreyesus. ¿Cómo? Gebreyesus. Qué lindo el apellido. Sí, sí, Gebreyesus. Bueno, pidió el miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no politice al coronavirus en alusión a las críticas del mandatario sobre la relación entre la organización y el gobierno de China. Eso no está bien, dijo Trump, recordando que una de sus primeras medidas en enero fue prohibir la llegada de vuelos procedentes de China. La Organización Mundial de la Salud realmente se equivocó, escribió, por alguna razón está financiada en gran parte por Estados Unidos, pero muy centrada en China. Vamos analizando más de cerca, agregó. En plena pelea entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, esa guerra comercial que ellos tenían, que tienen, está la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿cómo está también la Naciones Unidas? A ver, donde los socios más importantes, porque son organizaciones y estas se manejan con dinero. La Organización Mundial de la Salud se maneja con dinero, la OEA se maneja con dinero, Naciones Unidas se maneja con dinero, y todas estas organizaciones internacionales se manejan con dinero. Donde los principales aportantes, normalmente el que más aporta es Estados Unidos. Sí, bueno, en el medio de esto, Trump les ha dicho a la Organización Mundial de la Salud que le va a quitar la aporta que tiene. Claro, a ver, es lo mismo que si se lo quita a la OEA, y desaparece la OEA. Es lo mismo que si se lo quita a Naciones Unidas. Bueno, no creo que desaparezca a Naciones Unidas, pero va a resentir su funcionamiento. ¿Qué le dice Trump a la Organización Mundial de la Salud? Mire, ustedes están muy inclinados por China. Lo que pasa es que en China es donde primero apareció el virus. Y China lo ha resuelto el problema. A ver, no es que estén los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud yendo a curar a los chinos, o llevándole insumo a los chinos. No, pero no hay que descuidar China, porque China ha tenido hace dos días otro muerto por coronavirus después de mucho tiempo. Claro, sí, después de casi dos semanas. Después de casi un mes. O después de casi un mes. Bueno, no se puede descuidar... A ver... Pero se presta atención a China porque tiene la experiencia hecha. ¿Por qué se le presta a la Organización? Porque de ahí sale el protocolo. ¿Cómo se confecciona el protocolo? El protocolo se confecciona a partir de que aparece el primer caso. A partir de ahí se empiezan a formar y armar reglas. ¿Qué le está diciendo la Organización Mundial de la Salud de Trump? No joda con el tema de la política. No hay momento para joder con el tema de la política. ¿No ve que su gente se está muriendo? ¿No ve lo que les está pasando? No moleste. No haga política porque está en plena campaña este hombre. Quiere ser reelecto, está en plena campaña. Y se quiere seguir peleando. Y se quiere seguir peleando con los chinos. Se quiere seguir peleando con el mundo. Por eso es que mandó unos barquitos al Caribe para evitar que Venezuela saque la droga. Una cosa, una barbaridad en el medio de la pandemia. Cuando él debería estar preocupado por estar salvando su gente. Y no lo está haciendo. Entonces le piden que por favor deje de hacer política con el coronavirus. ¿Por qué? Y porque esto es una amenaza. Le dice, está bien, yo te pongo plata. Y si no te la pongo más. Bueno, y que se va a aislar, se va a aislar Estados Unidos. Se va a aislar del mundo Estados Unidos. Eso es lo que va a hacer. Bueno, hay que entender que está en medio de una campaña. Una campaña que no se ha detenido. No. Que no se ha detenido. Triste, ¿no? Con toda la situación. Que con toda la situación no se ha detenido. Bueno, pero ahí está. Digo, bueno, esta es la democracia norteamericana. La que se importa. La que quiere que todo el mundo acepte y asuma. Ese tipo de democracia es la que quiere. Bien. Viene. Coronavirus en Argentina lograron descifrar el genoma del COVID-19 local. Hay que decir que esto fue un gran logro del Malbran, que en realidad encontraron y pudieron identificar tres cepas diferentes. Tres cepas diferentes. Tres cepas diferentes, sí. La China, la europea y la norteamericana. Tres cepas diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus muta. Está mutando mucho, velozmente y permanentemente. Eso es lo que quiere decir. Y ahora lo que están haciendo la gente del Malbran es tratando de descifrar el genoma de lo que sería el virus argentino. Sí. El que está circulando en Argentina. Porque no necesariamente tiene que ser el mismo coronavirus chino, europeo o norteamericano. Puede haber tenido alguna mutación. Sí. Bueno, se logró secuenciar entonces los genomas completos de tres pacientes argentinos con coronavirus. Pudimos, lo que dice la doctora técnica, científica del Malbran, es pudimos establecer la procedencia de los virus. Uno de ellos es Estados Unidos, Europa y Asia. Este es un primer paso para empezar a ver cómo son las cepas de circulación autóctona. El pasado 14 de enero, China había sido el primer país del mundo en conocer el genoma del SARS-CoV-2 que circula en su territorio. Desde entonces, se calcula que el virus ya habría mutado más de 100 veces a lo largo del mundo. Más de 100 veces. Claro. Ayer, Claudia Paradones, cuando daba, porque ha dado muchas conferencias en la jornada de ayer, tratando de explicar qué significaba justamente este gran logro del Malbran. Decía que de esta manera pone a la Argentina, luego de China, o sea, inmediatamente luego de China, en lo que es la prueba ya de una vacuna. O sea, es muy importante entonces que se tenga en cuenta a los científicos, acá podemos hacer como un paréntesis económico, ¿no? Los científicos argentinos encabezando prácticamente la... Que ganan, que tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza. Los científicos argentinos que tienen salarios por debajo de la línea de pobreza han logrado descifrar el genoma del coronavirus en tres cepas. La asiática, la europea y la norteamericana. Con eso ponen en condiciones a los laboratorios del mundo de poder desarrollar la vacuna, que es la cura. Quienes, unos muertos de hambre que están trabajando en el Malbran, que además son científicos. Son científicos. Bueno, eso habría que destacar, ¿no? Que es la ciencia argentina la que hoy vuelve a ponerse en primer lugar. Y es lo que se criticó en el mundo, incluso en Europa durante mucho tiempo. Muchos científicos europeos decían, bueno, ahora podemos analizar a dónde tenemos que ir con el equipo, con la parte económica. ¿A quién hay que apoyar? Y me parece que está la salud, ¿no? Primero. Volvemos otra vez al principio. La transformación que se viene, ya sea que las democracias de Occidente sobrevivan, es que no pueden seguir siendo el mismo tipo de democracia, que no puede seguir siendo el mismo tipo de Estado, que no pueden tener la misma ideología. Algo tienen que cambiar después de semejante experiencia. Porque esta experiencia terminamos con el virus, se termina con el virus del coronavirus y arrancamos con el problema económico. ¿Cuál va a ser el nuevo orden económico? ¿Cuáles van a ser los nuevos parámetros? Sí, una cosa no detiene la otra, pero sin embargo hay que poner prioridades hoy. Claro, es que la política va a definir la economía. ¿Qué política? Y mire, después que terminemos con esta historia, vamos a ver cuál es la política. Y a partir de ahí va a definirse la economía del mundo. Seguirá la misma y probablemente sí, pero diferente y sí, con algunos retoques seguramente. ¿Por qué? Porque los Estados están experimentando lo que les está pensando cuando no tienen Estado. Entonces, ¿cuál es el tema? La mayor participación del Estado en la actividad económica. Y mire, yo creo que esa es una de las primeras conclusiones que hoy ya estos países de Europa la tienen. Esas conclusiones ya la han sacado hoy. Ya lo ha dicho Macron. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice gente, lo están diciendo gente que tiene responsabilidades de conducción en el mundo. Lo están diciendo los hombres de grandes fortunas, como Bill Gates, por ejemplo. Están diciendo, no, el Estado debe tener una participación más importante en el desarrollo de la economía del mundo. ¿Por qué? Y porque si no llegamos a la economía que tenemos hoy, mucha fortuna, hay muy poca gente y la mitad del mundo en la miseria más espantosa. Bien. En Europa no entienden por qué aquí los ricos no pagan más impuestos. Esto es un recuerdo básicamente del presidente hace días atrás, donde la canciller alemana Angela Merkel, durante su gira europea, le pregunta a Alberto Fernández. Lo comentó él, fue después de una reunión del G20, al finalizar la reunión le saluda a Angela Merkel. Entonces ella le dice que se detiene un momento y le pregunta, y le dice, nunca entendí por qué en Argentina los ricos no pagan más impuestos. Esto fue lo que le dice Merkel a Alberto Fernández. Y hay que tener en cuenta que en Alemania se instauró un impuesto a la riqueza ante la crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y se eliminó en 1997, aunque mantiene otros aquí inexistentes como el tributo a la herencia. Esto también lo planteó Fernández cuando fue consultado y fue fuertemente criticado cuando él decía de poner un impuesto a aquellos que blanquearon. A ver, aquellos que blanquearon. A ver, acá se reclama permanentemente que, a ver, el 21% del IVA lo pagamos todos. El señor que acaba de pasar en la bicicleta y el señor que acaba de pasar en un Mercedes-Benz. El 21% lo pagamos todos. ¿Nos iguala? No, nos desiguala porque no es lo mismo el 21% para el señor del Mercedes-Benz que el 21% para el señor de la bicicleta. Entonces nos desiguala muchísimo, pero lo pagamos igual. Es el impuesto que mayor recauda el Estado. Y los medios de comunicación y periodistas pagos lo que hacen es defender el interés de los ricos. Y dicen, no, está bien, a los ricos no hay que tocarle nada, no se les puede cobrar más impuestos. Y sin embargo, en Europa, a los que más se les cobran es justamente a los más ricos. Y si no, no va a tener nunca un Estado que tenga algún nivel de poder y de decisión. De esto tiene que ver, Angela Merkel se asombra porque los ricos en Argentina, no solamente que no pagan impuestos, sino que además los evaden y además tienen todos offshore y se la llevan fuera del país. Una más, ya casi al final del programa. El gobierno de Francia advirtió que el coronavirus provocará la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y amenaza con acabar con la zona euro. Frente a ello, el ministro defendió las medidas innovadoras tomadas desde su Ejecutivo que se centran esencialmente en la protección de los trabajadores afectados por los cierres ligados al COVID-19. Advirtió de la importancia de una adecuación conjunta en el seno de la Unión Europea para evitar que crezcan las divergencias económicas entre los países, lo que haría insoportable la supervivencia de la moneda común. El ministro francés indicó que el peligro es que las economías más sólidas, como la alemana, pongan sobre la mesa cifras astronómicas para proteger su economía y cuando acabe la crisis se recuperen más rápidamente que otras, como la italiana, que con menos margen lo harían más despacio. Esto es más o menos como decir qué es lo que pasa en Europa. ¿Qué es lo que dice? Y amenaza con acabar la zona euro. Bien, para que la zona euro funcione, más o menos todos los boxeadores que suben al ring deben tener el mismo peso. Usted ha visto que para boxear está el peso pesado, el peso ligero, machico, el mosca. Hay diferentes pesos. No puede pelear un moca con un peso pesado. No puede pelear porque hay una diferencia que es enorme. Bueno, en política y en economía, en la zona euro, esto es lo que está planteando básicamente Macron. Es decir, no puede venir... ¿Qué es lo que le pasó a Grecia? Grecia no podía pelear con el mercado común europeo porque son todos grandotes. Todos tienen una economía enorme. Y Grecia tenía una economía muy pequeña. Y entonces, esa diferencia, esa diferencia era insalvable para los griegos. Era insalvable. Pasaron muchos años, más de una década, y todavía sufren los griegos. Después de esto, va a quedar peor la economía de esos países. Y la economía alemana puede salir fortalecida, aún sobre la inglesa y la francesa. Ahora bien, pesos pesados. Sí, son pesos pesados. Y en una mesa de discusión, ¿quién gana? ¿El peso pesado o el peso mosca? Bueno, esto es lo que sucede en los países. Nosotros no podemos tener libre mercado con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el gran peso pesado del mundo. Y nosotros somos unos chiquitos. Cuando aquí dicen, no, libre mercado para la Argentina, libre mercado, pero no hay igualdad de condiciones para la pelea, para un libre mercado. Bueno, estas son las cosas que se empiezan a conversar en Europa también sobre qué va a pasar con la política y con la economía después de que esto pase. Bien, hemos llegado al final, Pepe. Sí, señora. Los vemos el próximo lunes, ¿sí? Sí, señora. Después del programa vamos a conocer y vamos a tener la palabra de Monseñor Lozano en lo que es esta Semana Santa, para poder también acompañar a todos los fieles cristianos que están teniendo una semana diferente, una Semana Santa con diferentes formas y ritos que se van a cumplir de igual manera de diferentes formas en la Iglesia Católica. De qué es en la señal de Canal 35, que tenga felices Pascuas y no nos relajemos. La cuarentena continúa, por lo tanto hay que quedarse en casa, lavarse mucho las manos, muy bien seguido y cuidar a los que están alrededor de nosotros. Nos reencontramos el día lunes. Así es, hasta mañana.